La paz viene de un montón de temas Que han sido parte de mi vida Pero básicamente es precisamente La búsqueda de una paz De una paz Que con la música la he encontrado Entonces por eso en este tema cuento muchas cosas Que tienen que ver con eso No tanto temas Que tengan que ver con el amor precisamente Sino más bien con una búsqueda De salir de lo cotidiano De encontrarme Más a mí como músico Y como persona Entonces puede ser que el amor No tenga mucho que ver En este tema Sino más bien como una Como dije antes Como una búsqueda de muchas cosas Es un tema al que le he dado muchísimo cariño Muchísima amor Muchísima dedicación Entonces le postre mucho de mi en él Entonces es un tema que lleva Mucho tiempo de producción Y mucho tiempo de trabajo Entonces para mí es Es muy importante que quede todo muy bien Y transmitir Que tiene mucho que ver La letra con la música Y con los arreglos Que hemos estado trabajando Con la gente de producción Entonces básicamente es Tratar de conjugar todo eso Para llevar un producto final Que sea muy honesto Y que cuente otra cosa Que no sea la típica Que no sea el amor y la tradición Para que pueda ofrecer algo variado Para el público Hace un par de años Que Paz fue compuesta Pero en ese tiempo hasta acá He tenido cambios He tenido cambios Tanto en la letra Como en la musical Precisamente Parte de eso Es la búsqueda que tuve Musical Como dije antes Y yo pienso que la música Tiene mucho que ver Con la vida de uno Según como ha cambiado mi vida Y las cosas que estaba haciendo antes Ahora la canción se muestra Como parte de esas vivencias Que tuve antes Y que tengo ahora Entonces ahora que acabé De grabar la voz No fue lo mismo que hacía hecho días Porque siempre pasan cosas nuevas Que te influyen Y que transmiten mucho Cuando estoy grabando Me gusta mucho El hecho de que han sabido Respetar las partes Que yo no quería cambiar De la canción Yo quería conservarlas como tal Por ser parte de mí mismo Como músico Como cantante Y también por Por ser eso parte del arte De hacer una canción O de hacer un disco Sin embargo Han sabido mejorar Todo lo que De pronto uno no puede ver Desde dentro del tablero Desde fuera se pueden ver cosas Que a lo mejor uno no puede Entonces Ha sido muy gratificante Poder trabajar Con un montón de personas Que han sabido Que han sabido Aportar para bien Para este proyecto Mis metas Pues Seguir haciendo música Seguir haciendo discos Seguir haciendo canciones Yo pienso que Que un cantante Que un músico Tiene siempre que Mantenerse Antes que llegar A un estrellato Que puede ser muy fugaz Pienso que uno tiene Que hacerse Y que Mantenerse Siempre estar trabajando Siempre estar haciendo conciertos Siempre estar haciendo discos Eso es lo más importante Para mi Y eso es lo que Yo quiero hacer como artista Este disco Que aún no está listo Que está listo apenas Paz Pues me ha hecho crecer mucho Como compositor Como cantante Y como Y como ser humano también Entonces pienso que Que le voy a dar cada vez más tiempo A esta música Yo pienso que Que lo que estoy haciendo es Es un Es el comienzo de algo muy Muy grande Que yo lo quiero seguir cultivando Estamos Comenzando Hay mucho para hacer Mucho para corregir Pero pienso que tenemos Una base muy buena En cuanto al talento De acá del país Pienso que hay cantantes Y que hay músicos Muy pero muy buenos Pienso que hay de todo Y no todo es tan bueno Como uno quisiera Pero hay que respetar Lo que hace cada quien Y hay que aprender A convivir Con lo que tenemos Quiero agradecer A todo el equipo Pro Música A Efren A Tere A Pierluigi Juan Sebastián Yoseli A los músicos Miguel Al Pollo Terán Y un montón de gente más Que espero que no se me olvide A Estela Molina Muy importante Su colaboración Para este proyecto A toda la gente Que he estado Antes Ahora Y después Quiero Al público Darles Un tema nuevo Para que escuchen Para que piensen Básicamente Mi música Es nueva Y es una propuesta nueva Entonces yo les invito Cordialmente Para que la escuchen Y para Para poder crecer juntos Como público Y también yo como artista Gracias por la oportunidad Vuelve a respirar Una vez más Y no puedes negar A ti también Te va mejor Porque hoy Siento que algo nuevo Puede suceder Siento que algo nuevo Es una propuesta nueva Es una propuesta nueva